Resumen de el partido, el saludo de Hurtado Hinojosa, coach de Pericos y Sultanes, respectivamente, y la primera entrada, este roletazo fue la jugada de la discusión, en donde se había marcado el Bok, Tito se queda con la pelota, no toca a nadie, no tira, se anota la carrera, al final de cuentas, pues simplemente así contó la carrera con esta rola que terminó marcándose como infilgit, después del Bok e hizo contacto, se ponchaba por parte de los Sultanes Soilo, y esto es lo único que iba a ocurrir en gran parte del encuentro, el medio swing, se ponchaba Herrera, el batazo hacia el jardín de la derecha, y el gran fildeo que hacía Pete O'Brien, el tercer episodio de cinco en una buena labor de Gudiño que permitió solamente una carrera, los Sultanes de Monterrey también se iban en blanco, así transcurría el cuarto episodio, con Kirk quien se va por la vía 53, y los Sultanes de Monterrey con esta rola de Mazara, seguíamos una carrera por cero en favor del equipo emplumado, el quinto inning tampoco iba a traer nada, en tres se iban los Pericos de Puebla, pero los Sultanes de Monterrey, aunque conectaron un imparable, también con esta rola de Cardona que no pudo meterse a base, se iban a ir en blanco. La sexta entrada, elevado de Dani Ortiz, y en cuatro se van el equipo de los Pericos, los Sultanes se van en tres, y seguía el duelo de una carrera por cero, Herrera sacaba este roletazo que pasaba Ramiro hacia el campo corto, y en esta jugada, en el error de Adames, iba a timbrar Tito Valenzuela la carrera que en este instante empataba el encuentro. La octava entrada no traía nada para el conjunto de los Pericos que llenó la casa, pero dominado Dani Ortiz, los Sultanes tenían también corredor en posición de anotar, pero falla Cristian Villanueva en la novena entrada en su parte alta. Este es el batazo de Cristian Adames, que va a traer a Guzmán con la carrera que a la postre va a ser la de la diferencia. Herrera anota desde la inicial, luego iban a anotar el mismo Adames con el infilgit de Leo Germán, un machucón por el lado de la tercera, no iba a poder sacar en la inicial el rally de tres carreras, cuatro por una el pizarrón. Los Sultanes vendrían a la carga después de que es dominado con esta rola a Ramiro Peña, que termina jugando de inicialista en cuatro hombres, se iban a ir los Sultanes de Monterrey, así termina el encuentro, la victoria para el equipo de Puebla, cuatro carreras por una. A nombre de...